La óptica y el Centro Odontológico Premier, además del autoservicio Las Misas, fueron saqueados por un grupo de delincuentes. Los ladrones se habrían llevado equipos y productos valorizados en 7.000 negocios. Estos negocios se encuentran en la cuadra 5 de la céntrica avenida Boloñesi. Los delincuentes rompieron los candados de la óptica para después llegar al Centro Odontológico, desde el cual lograron acceder a este minimarket. La segunda vez que se lo hice hacer robo, hace 8 años se ha sido el error rojo. Ya pasó bastante tiempo para hacer caso. ¿Qué medidas ha tomado usted al respecto? Teníamos vigilancia, pero no sé qué ha pasado con la vigilancia, no se ha recatado. Recién voy a hablar también sobre eso. Como yo no paro en Tagna casi, voy a ver ahora qué pasó con la vigilancia. De este negocio se llevaron como mínimo 7.000 nuevos soles. De la óptica robaron cientos de lentes y otros objetos de valor. En el Centro Odontológico encontraron equipos e instrumentos que también se llevaron consigo. Hasta el lugar llegó la policía y la fiscal Jessica Bámez.